Victoria de la Real en el estadio de Butarque, no ha sido el mejor partido, no ha sido la mayor exhibición, no ha sido la Brasil del 70, ni la España que ganó el Mundial de 2010, pero la Real a estas horas es sexta de la Liga, la que no valía, la que no jugaba nada, el nuevo libro, bla 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 bla, y todo lo que hemos tenido que leer, escuchar, y que mucha gente ha dicho, pues la Real es sexta, la Real en un partido en el que caen a Yen, Zubimendi y Sergio Gómez, ha ganado 0-3, no ha sido una maravilla, pero esto es competir señores, así que meto la entradilla, meto la clasificación y vamos. No es habitual en este canal que empecemos por la clasificación, pero voy a poner la de la Liga porque me apetece, porque se estaba poniendo la jornada de tal manera que si la Real ganaba se metía sexta clasificada después de la derrota del Mallorca, de la derrota del Girona y la Real es sexta, la Real vuelve a estar en posiciones europeas y la Real del nuevo libro, la Real de los cambios, la Real del hay que echar a Emanuel, la Real de este señor no vale para nada, pues la Real vuelve a ser sexta. Ejercicio de supervivencia, tampoco extrema diría de la Real porque paradas de Alex Ramiro de mérito le doy solo una, pero gran parada de Alex Ramiro la que ha tenido que hacer, partido gris de la Real en líneas generales que no vamos tampoco a endulzarlo, pero esto es competir cuando estás cansado, cuando te duelen las piernas, cuando te están pegando hasta en el DNI, porque llevo un minuto de vídeo y quiero empezar por ahí, porque verdaderamente lo de González Fuertes hoy es una evidencia más de que no pude arbitrar en primera edición el partido, no ha sido violento, el partido tampoco ha tenido excesivas patadas, pero las que ha tenido ha mirado para otro lado, de hecho mi comentario con Sansi comentando el partido por WhatsApp ha sido, ha perdonado dos amarillas, ya verás como la primera se la saca la Real y se la ha sacado ayer Muñoz en una jugada en la que él entiende que hay un codazo de ahí en Muñoz, que ahí va con el codo a la cara de Miguel de la Fuente, ahí encima cae lesionado, que es mala suerte, pero decía Diego Capel en la retransmisión, si es que no hay nada, ligeramente falta, puede haber, pero es que no hay nada y la ha sacado a Amarilla, antes no la había sacado a Amarilla Javi Hernández por, creo que es un pisotono, llegar tarde a una falta con Cubo, hay otro balón de Javi Hernández que hoy lo hace así con la mano pop y la toca y no le saca a Amarilla, a Rosier la ha sacado a Amarilla por encararse con Bryce Méndez, pero el Linier le pita una falta a Rosier, que yo no sé si de Rosier a Javi López el golpe con el codo es falta o no es falta, pero el Linier la pita, hace el gesto y dice González Fuertes, ah pues sigan, y Óscar Rodríguez, que es un gran pelotero, ha pegado una patada en la primera parte, que se ha ido sin Amarilla y ha lesionado a Sergio Gómez, porque no ha sido una entrada violenta, pero lo de Óscar es de saber que te están, no bailando, pero no terminas de agarrar balón, y llego tarde y te meto el rodillazo, le ha metido un jamonazo tremendo a Sergio Gómez, que ya veíamos que no iba a poder seguir, lo peor del partido, claramente las lesiones, sobre todo la de Martín Zuimendi, paso adelante, importante de Yonander Olasagasti, el otro día, pues es que igual le sustituyeron pronto en el partido de Cuenca, porque hoy iba a tener que jugar de pivote, bueno pues Olasa, que si ya en este equipo, está por delante de Ur con la rotación, Olasa tiene que seguir en este equipo, Olasa tiene que renovar por la Real, como sea, porque te vale de pivote, te vale de volante, y si le pones el lateral izquierdo, con su carencia de un montón de cosas, te va a cumplir, porque es un tipo cumplidor, y Olasa tiene que seguir en este equipo, ha caído Sergio Gómez por ese rodillazo de Óscar, y la verdad es que, pues para el jueves, viene el Dinamo de Kiev, esperamos un once bastante diferente al de hoy, pero bueno, pues tenemos que tener jugadores hábiles, ¿no? Así que, pues a ver qué nos dice Imanol de las lesiones de los jugadores del partido, ha hecho Imanol el once que yo más o menos esperaba, la defensa ya no sale de Carrarilla con Aramburu, Zubelian, Ayefagueri y Ayel Muñoz, Martín Zubimendi, Braiz Mendes seguro, hoy ha jugado Xucic en el puesto de Viñaturrientes, Sergio en una banda, hoy Arzabal arriba y en la otra ataque cubo, y la primera que ha tenido, la Real la ha mandado para adentro, esta es la diferencia entre tener mordiente y no tener mordiente, la Real es de los equipos menos goleadores de la liga, y hoy ha metido tres, la primera que ha tenido ha ido para adentro, bien Xucic ocupando ese primer palo y dejándola pasar, hoy Arquera ve pasar, y muy bien Braiz ocupando ese espacio, y hemos hablado largo y tendido en este canal, os lo ha dicho Aids que para los entrenadores de cómo hay que ocupar los espacios, bueno pues la teoría dice esto, que cuando Sergio controla y la pone, alguien tiene que ir a ese segundo palo, Braiz la entiende y Braiz la mete, en la segunda que ha tenido la Real, yo voy a culpar más a Lucas Xucic, porque el pase de Ramiro es una locura absoluta, el control de Miquel es muy bueno, el control del capitán, y el error de Xucic para mí es grosero, porque Miquel duerme la jugada, Miquel espera, Miquel sabe que en uno contra uno contra Sergio González, lo normal es que no se vaya, y dice bueno pues espero, 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 pone un balón de gol al que llega Xucic, y detrás está el ataque y Kugo, y Xucic teniendo toda la portería, tiene a Dimitri en ese lado y se la tira para allí, y encima cogiendo altura ese balón, es más difícil el golpeo de Braiz que el de Xucic, en el 1-0 que en la que falla el croata, con lo cual yo a Xucic ahí le exijo que, primero el balón tiene que ir raso, porque ahí el porteo lo normal es que intente ocupar hacia arriba, con lo cual si tiras por abajo, se la vas a meter por abajo el cuerpo como ha hecho Braiz, y segundo tienes todo el otro palo, con lo cual vale le intentas pie cambiado, pero tirar allí que no hay nadie, me parece a mí que la lógica, a mí me pedía que la tirara a ese lado, al descanso, el partido no era una maravilla, el Leganesa que tiene una buena en un centro de Rozier, que Neyiu la ha tirado fuera, y si te la mete mala suerte, estaba bien defendido por la Real, bien ocupado los espacios, pero el balón pasa entre Zouimendi y Aramburu, y bueno, pues ha tenido esa jugada peligrosa del Leganes, que en balones largos, hemos visto lo de González Fuertes, lo vuelvo a repetir, porque la primera jugada del partido, Nayef Aguer pide falta, yo estoy de acuerdo en que no se tienen que pitar esas faltas, porque bueno, Miguel le carga un poco, y Nayef hace la clásica y me la van a pitar, bueno, si no te la pitan, bueno, pues pasa lo que pasa, hay una caída y un demás, pero es que el tema es que luego ha ido pitando todas esas mierdas, con lo cual esa jugada hará falta, y ahí la ha incomodado bastante Miguel de la Fuente con el cuerpo, tanto a Zubel ya como a Nayef, pero ha conseguido poco, en la segunda parte, la Real ha salido contemplativa, la Real ha salido tranquilísima, la Real ha salido a ver qué hacía el Leganes, a ver si os volcáis, y os reviento a la contra, y el Leganes no se ha volcado, y la Real no le ha reventado a la contra, la Real, que hasta el minuto 70, pues yo creo que en la segunda parte, es que en ninguna ocasión, no le cuento ninguna ocasión de gol, no le recuerdo ninguna ocasión de gol, y la primera, pues Ander Barrenechec ha salido, y lo primero que ha hecho ha sido, pues meter un gol, casi sin querer, porque se ha resbalado, pero ha estado listo, porque ahí pone la izquierda, golpea, el balón va al palo, y Barrene, que pues en 20 minutitos, ha tenido gol y asistencia, con lo cual, pues muy buena entrada de Jordi, del niño, y que nos alegramos un montón, porque es el cuarto gol de la temporada, de Ander Barrenechea, también hemos tenido que leer mucho, sobre que Barrene no vale, tal y cual, y lo que queráis, bueno, pues lleva cuatro goles, creo que son, dos en Europa League, uno en Copa, o dos en Copa, cinco goles, ya con este, con el que marca hoy en Leganes, Ander Barrenechea, que ha encontrado ese gol, a partir de ahí, y arriba, era un partido muy marcado, por la baja de Zubimendi, porque primero, le han mordido mucho, le han encontrado, difícilmente la Real, pero la segunda parte, en cuanto sale Ozanó Martín, tú igual que yo, te has llevado las manos a la cabeza, porque has pensado, hostia, se nos ha lesionado el metrónomo, a ver qué hacemos, bueno, pues ha pasado Olaza-Gastri, y evidentemente, no es Martín-Zubimendi, pero buen partido de Olaza, de nuevo, jugando en la base, aunque ya sabéis que a mí, me gusta más, dándole vuelo, porque creo que tiene un golpeo, que la Real tiene que aprovechar, de hecho, en Leganes con el Sanse, marcó un gran gol, si mal no recuerdo, en enero de 2022, y en el tramo final, en una jugada, que evidencia claramente, el ritmo que se estaba jugando, estaban Xuchis y Barrene, nada, llévala tú, nada, ya la llevo yo, nada, tal cual, bueno, pues Xuchis, Barrene, Barreno y Arzabal, y Arzabal gol, 101 goles con la Real, hoy supera Pei Uralde, se queda solo a 6, de Darko Kovacevic, y en un partido, tremendamente ingrato, para el delantero de la Real, si hubiera sido Rios, habría hecho lo mismo, porque estaba completamente solo, ha ido a la presión como un loco, ha tenido la asistencia de gol, que le da Lukas Xuchis, y el gol que da en defensa, me da igual, gol de Miquel y Arzabal en carrera, gol de 9, gol de estar en el área, con lo cual, me alegro de que lo marque, me alegro de que marque, nuestro Miquel y Arzabal, porque es buena señal para la Real, y porque ya son 4 goles, en esta temporada, de Miquel y Arzabal, y en cuanto a los puntos, voy a dejar fuera, y que me perdone, a Bryce Méndez, porque ha marcado el gol, pero me siguen faltando cosas, de la finura que tenía Bryce, en el inicio de temporada, de todos los años anteriores, sigue siendo un grandísimo jugador, y ahí encima hace números, y ocupa muy bien el espacio, lleva 2 goles esta semana, pero le dejo fuera, dejo fuera a Nayef Aguirre, aunque sus datos estadísticos, son una barbaridad, porque creo que, el error en la jugada, en la que Javi López le da un marrón, eso es evidente, pero Nayef ahí no lo puede, es que no, no puede, esa jugada, no puede dar pie, a lo que pasa después, que es que Diego García le mete el pie, luego Oscar está torpe, porque el control de Diego García, ya está fuera de juego Oscar, pero Nayef ahí, ha estado mal, con lo cual, un día en el que tiene 2 fallos, creo que por la primera parte, también se la gana Miguel de la Fuente, sigue siendo superlativo, Nayef Aguirre, y tiene una mira telescópica, en el pie izquierdo, para mandar balones, para un lado o para otro, la verdad que es Mr. Catering, servicio a domicilio, pero le voy a dejar fuera también, a Nayef Aguirre, y voy a empezar, con un puntito para Mikel Oyarzabal, porque, ha marcado el gol, y me alegro de que haya marcado el gol, porque el partido era tremendamente ingrato, para Mikel Oyarzabal, porque, es que, verdaderamente, estaba yendo, pues como con palos a la guerra, en la primera jugada, en la cual el primer gol, él hace el arrastre que tiene que hacer, Xuchis ya lo había hecho, con lo cual, si no hay nadie detrás, es como de, igual tenía que estar Mikel, pero bueno, creo que Bryce, lo ha entendido bien, la jugada de la primera parte, el control, la carrera, y la asistencia que le da Lucas Xuchis, me parece brutal, el control de Oyarzabal, y de un futbolista, super inteligente, como va, durmiendo la jugada, mancho, mancho, bajo el ritmo, va, espero, venga, que ya viene, la pongo para ahí, dos tíos al remate, no solo a uno, y por un centro, que tiene que ser valor-gol, y que es valor-gol, pero que, bueno, pues ha parecido Dimitrovic, y Xuchis, que creo que, que no ha invocado del todo bien, así que un puntito para Mikel Oyarzabal, que marca su cuarto gol de la temporada, que me alegro por él, de que haya marcado ese gol, porque creo que, para su cabeza, lo necesita, el jueves, igual ya está Orios, Carson, dijo Imanol, desde Valdebeas esta semana, así que esperamos, que pueda jugar el Elis Andes, pero que Mikel vaya entrando, en esa velocidad, de dos semanas consecutivas, marcando, pues evidentemente, es una grandísima noticia, tres puntos, para Ander Barrenechea, porque, lo primero que ha hecho, nada más salir, a someter un gol, cuando la Real, más estaba sufriendo, se ha encontrado un balón en el área, y ha dicho, bueno, yo casi me resbalo, casi me caigo, pero yo le pego a gol, a ver a dónde va, y la ha metido bien metida, porque la pega rasa, la pega al palo, la pega de izquierda, así que maravilloso, Barrene, que ha sido muy juguetón, ha hecho tres, cuatro cosas en la banda, que ha empezado a poner nervioso, y al lateral de Leganes, pensando, joder, es que tengo a María, no le puedo pegar una patada, pero, pisadita está, no sé qué, y la jugada al gol, pues creo que es asistencia, de Suchicha Barrene, Barrene de Garzal, con lo cual, gol y asistencia a Barrene, en 20 minutos, pues evidentemente más, no le podemos pedir, y los cinco puntos, igual los sorprende, pero van para Alex Ramiro, novena portería cero de la temporada, y ha tenido una parada clave que hacer, pero la parada es fundamental, porque el remate de cabeza de Óscar, en la segunda parte, no era el más fuerte, pero iba bien colocado, y la había echado hacia el césped, muy listo Óscar, ya que no tengo potencia para darle, que el balón coja agua del suelo, y salga más disparo, bueno, pues el paradón de Ramiro es tremendo, es el de los que sostiene al equipo, le hemos visto en el primer córner, que ha sacado Óscar, en la primera parte, primer minuto, de hecho, ha salido de puños como Mazinger, y la ha despejado bien, para que a mí no me metas a hablaros aquí, porque los voy a despejar todos, no tengas ninguna duda, así que Ramiro ha estado espectacular, y os decía, que Mikko Learzada tiene una jugada muy buena, en la primera parte, el control de Ollar es muy bueno, es tremendo, pero el saque de Ramiro, es una locura, o sea, el saque de Ramiro, cuando lo pones en el suelo, más o menos, el golpeo es más fácil, tú cuando eres pequeño, siempre sacas con bote, porque llegas más lejos, pero lo controlas más, cuando estás en el suelo, saque de Ramiro a bote, es la hostia, con perdón, y el pone ahí alzado a la correr, y se la da en el pie, a la carrera, para que la baje, tal, es una parada, es un pase, perdón, tremendo de Ramiro, como la parada de Oscar, no es la parada más difícil de su vida, pero, es una parada decisiva, porque iba adentro, porque podía parecer que iba afuera, pero la imagen demuestra que iba adentro, porque ha aparecido, pues de la nada, a manos de Alex Ramiro, para aguantar a la Real, cuando, pues es para la más clara del Leganés, ¿no? El único disparo a puerta, o casi el único disparo a puerta, porque el resto, pues no ha tenido muchísimo trabajo, pero, por clave, le doy los cinco puntos a Alex Ramiro, ahora se viene a Eich, a ver cómo ha visto, pues es otra comunidad autónoma, aquí es donde está de vacaciones, pasando el puente del Sinvergüenza, pues a ver cómo ha visto el partido de la Real. Mañana, nueve y media, zona mixta, después, por la tarde, os subo el 90 de Efe, del empate de la Real en Eibar, pero ahora viene a Eich, con sus puntos. Victoria solvente de la Real, que encaena cuatro victorias consecutivas, y parece que deja atrás ese inicio de temporada irregular, donde estaba dando buenas sensaciones, donde estaba intercalando con otras no tan buenas, y por fin la Real, pues otra victoria a domicilio, portería cero, Ramiro, que se sigue instalando en esa posición de Zamora momentáneo, veremos qué pasa aquí a final de temporada, pero la Real sigue dando esa sensación de tener las bases asentadas, de seguir progresando, de seguir mejorando, y de seguir siendo ese equipo, pues que tenía que ir trabajando, tenía que ir progresando poco a poco los entrenamientos, los partidos, y bueno, hoy la verdad que ha empezado más fuerte el Leganés, pero poco a poco se ha ido viviendo ese arreón inicial del equipo local, y la Real que se ha empezado a asentar, hasta que poco a poco ha empezado a dominar, ha empezado a combinar, ha empezado a encontrar a un taquicubo que había estado bastante inspirado, aunque es verdad que le sigue faltando levantar la cabeza en alguna u otra ocasión, para tomar decisiones, había una jugada que por banda, pues con la cabeza agacha, le rompía muy bien Miquel y Garzabal, para poder dársela al espacio, y por qué no, crear una jugada de peligro, pero es verdad que, poco a poco, va calmando sus jugadas, va dándole un poquito más de pausa, y le va dando más sentido, y eso le está permitiendo a la Real, pues estar mucho más incisiva en ataque, y sobre todo con jugadores por el centro del campo, como hoy, por ejemplo, Bryce, que ha estado a un buen nivel, veíamos, y echamos en falta un buen nivel de Bryce, porque en la pasada jornada contra el Betis, no estuvo el todo bien en el partido, en casa contra el equipo bético, pero poco a poco, pues la Real, que se ha ido instalando, y ha llegado esa jugada, en la que Miquel Aramburu, ha encontrado a Taekubo, Taekubo, en una de sus especialidades, perdón, que se ha metido hacia adentro, ha encontrado muy bien a Sergio Gómez, que ha controlado, y en cuanto lo ha tenido, lo ha puesto de primera rasa, llega muy bien al primer palo, Sucic, que lo ha dejado pasar, Miquel Garzal, que llegaba detrás del croata, y al final ha aparecido Bryce Méndez, para poner ese 1, en ese 0-1 en el marcador, que no voy a decir que hacía justicia, porque el partido estaba siendo muy igualado, y que el empate, pues podía ser lo más justo hasta ese momento, pero cuando estás con una solidez defensiva, y a la mínima que llegas, pues aciertas, como ha pasado hoy, pues se te pone mucho más de cara la cosa, y sobre todo, esto podría haber puesto mucho más de cara, cuando en un balón parado, sacado por Oscar, que ha ido a las manos de Alex Ramiro, ha puesto un balón milimétrico, al pie de Miklo Garzal, que siempre decimos, que a veces suele ser un poco torporo, en esos controles, pero la ha pinchado de maravilla, ha ido hasta casi línea de fondo, y cuando ha visto que aparecía Sucic, y aparecía Kubo en área, ha puesto el balón en ventaja, para el croata, y que el croata, pues si llega a estar un poquito más antenado, y no hubiese estallado el balón, contra el cuerpo de Dmitrovic, pues podría haber puesto, ese 0-2 en el marcador, que le hubiese dado a la Real, todavía más tranquilidad, al descanso, para afrontar una segunda parte, pues como la pasada jornada contra el Betis, que la segunda parte, pues fue de no pasar nada, de que pasaran los minutos, de estar seguro atrás, y hoy pues con ese 0-1, en la segunda parte, pues la Real podía subir algo más, sobre todo esperando, ese empujón final del Leganés, que en casa tenía que buscar algo, porque al final, equipos como el Leganés, equipos que van a buscar, no bajar en la final de temporada, pues tienen que hacerse fuertes en casa, y obviamente, pues los de Borja Jiménez, que hoy tenían que apretar, pero cuando la Real ha movido el árbol, y ha sacado ya los cambios, mencionar sobre todo, también la mala suerte de la Real, con los sustituidos, porque en un choque, ayer, pues se ha resentido de la cadera, y ha tenido que ser cambiado por Javi López, que realmente, vemos que la diferencia a nivel, es abismal, hoy en día, entre el canterano, y el fichaje de Olave, porque Javi López, pues aporta entre poquito y nada, pero bueno, esperemos que poco a poco, pues cogiendo confianza, y cogiendo ritmo, pues vaya siendo ese lateral, que todos pensábamos que podía ser, que todos los expertos veían que podía aportar en la Real, pero bueno, la diferencia es abismal, encima, pues se ha lesionado el que no se puede coger en un catarro, que es Martín Zubimendi, porque a la mínima que se coge un catarro Martín Zubimendi, podemos sufrir, ha salido la Sagasti, que no lo ha hecho nada mal, es verdad que, en un papel de pivote, cuando él está siendo más interior que 4, pues lo ha hecho bastante bien, combinando con mucho sentido, la verdad que, el cambio no se ha notado, pero los cambios que sí que se han notado, han sido los de Anderba Renetxia, y los de Geraldo Becker, sobre todo el de Anderba Renetxia, porque, nada más pisar el césped, un balón botado por Brais Méndez, en falta, en un rechace del Leganés, que la ha dejado muerta, en el centro del área, vamos a decir, pues el más listo de la clase, que ha sido Anderba Renetxia, con la izquierda casi trastrabillado, ha hecho el 0-2, que sí que daba la tranquilidad final, a una Real, que veía como en los últimos 10 minutos, pues aunque empujara el Lega, pues y teniendo esa solida defensiva, pues tenía dos goles de ventaja en el marcador, y que le podía, pues dar más pausa al partido, y si encima, al final del partido, pues tenemos la gran suerte, de que en una jugada ya con el partido muerto, Miquel Garzal vuelva a hacer portería, y vuelva a meter gol, creo que le va a dar mucha confianza al capitán, porque más allá de pelear, de trabajar, y de dar muchísimas soluciones defensivas, pues tiene que también, invocar de cara a gol, y en caen a otra jornada más metiendo, así que, buenas felicidades para esa delantera a la Real, que poco a poco, pues esperemos que vayan sumando estadísticas, sumando números, y le hagan a la Real, pues ser ese equipo que, en ataque sea más temible, que hasta ahora, no lo estaba siendo. En cuanto a los puntos, voy a empezar a darle un puntito, a Alex Remiro, porque es verdad que no ha tenido, muchísimo trabajo, en la tarde de hoy, pero, en la jugada más clara, prácticamente del Lega, en un buen remate de cabeza de Óscar, ha sacado una mano abajo, tremenda, le hemos visto seguro también por arriba, le hemos visto mandando, le hemos visto incluso con ese golpeo, milimétrico al pie de Villarzábal, que da muchísimas soluciones, recordemos que a Alex Remiro, no se le valora tanto, pero el juego de pies de Alex Remiro, es una bendición, es verdad que a veces se equivoca, y que a veces nos da algún que otro susto, pero es la idea principal que tiene la Real, de salir y sacar el balón jugado desde atrás, y Alex Remiro es uno de esos baluartes, y si encima está a un nivel bajo palos, como lo ha estado en la tarde de hoy, que insisto, no ha estado muy exigido, pero en la que ha tenido que estar exigido, lo ha hecho muy bien, y con ese 1-0, que podía haber sido el empate a uno, pues quiero darle ese puntito a Alex Remiro, porque ha salvado a la Real, de haberse visto con el agua al cuello, y de que el Lega se viniera arriba, y pues pudiera remontar el partido, le voy a dar 3 puntos a ataque cubo, porque es verdad que ha aguantado 65-70 minutos, pero los 65-70 minutos que ha jugado, ha estado muy buen nivel, está demostrando que el descanso merecido el otro día en Copa, le ha venido bien, para que hoy estuviera al 100% contra el Lega, ha creado la primera del gol, ha creado alguna que otra, ha estado muy juguetón en esa banda derecha, contra Javi Hernández, y la verdad que tener en este nivel, y en este ritmo a ataque cubo, pues le va a dar muchísimo a la Real, muchas veces decimos que es todo, a que pase lo que quiera cubo, pues bueno, muchas veces es pase lo que quiera cubo, pero cubo también tiene que entender, que si le vienen 2 o 3, va a haber otro tío liberado, y cuando lo hace, pues le permite a la Real, estar más incisivo en ataque, y generar muchísimas más ocasiones de gol, y 5 puntos, se los voy a dar a un Nayef Aguer, que ya se los di la pasada jornada, pero es que, la solvencia, el liderazgo, la seguridad, el ritmo, la ganancia de duelos, todo lo que te da Nayef Aguer en esa defensa, para ser un equipo seguro, para ser un equipo que vaya arriba la presión hombre a hombre, para ser un equipo que se acaba hablando de jugados de atrás, con buenos desplazamientos de una banda a la otra, la verdad que, lo comentaban los comentaristas de Movistar, Nayef Aguer ha caído de pie en esta Real, y es verdad que hoy ha tenido un pequeño error, que es verdad que luego ha sido fuera de juego, pero que le podía haber metido el susto al cuerpo, a los señores chururines, que se han desplazado hoy a Leganes, pero es que Nayef Aguer una vez más, demostrando que el fichaje ha sido un acierto total, que es verdad que tenemos las dudas con Javi López, en ese perfil izquierdo, pero es que Nayef Aguer ha llegado, y pues no se va a quedar, porque va a costar muchísimo, y más sobre todo con las actuaciones que está haciendo, siendo ese líder de la zaga, con Igor Zubelia, que parece que también ha vuelto al nivel, que estaba demostrando la pasada temporada, el 90 de oro, que creo que sigue Alex Demiro comandando, o no sé si está de ahí, que cubo remontando, la verdad que de memoria, me pilláis un poco mal, porque con tantos vaivenes de partidos, pues es lógico que al final haya muchos vaivenes de puntos también, y porque habiendo sido muy irregular la Real, pues hay unos que están por arriba, otros por abajo, pero bueno, la Real que ya empieza a pensar en el partido en casa, contra el Dinamo de Kiev, que tiene que ganar, después de la victoria contra el Ajax, parece que se abren un poquito más las puertas, de la clasificación, para la siguiente ronda de Europa League, y la Real que viene afrontando esta racha de partidos, con muy buenas sensaciones, dejando porterías a cero, dejando esa solvencia, pues miedo me da, lo que le pueda pasar a Martín Jiménez, y lo que le pueda pasar también ahí en Muñoz, porque ahora mismo, creo que son dos de las piezas indispensables de esta Real, para seguir en esta progresión, en este ritmo, siendo regular, like, suscribíos, seguid a la 90 FC barra baja en redes sociales, menos en Blue Sky, recordemos que no tienen barra baja, con lo cual seguid a la 90 FC en Blue Sky, y nada, nos vemos muy prontito ya, preparando el partido del Dinamo de Kiev, y mañana mismo, pues respondiendo a vuestras preguntas en el Q&A, y en el Zoramista intentando analizar esta semana de partidos, que ha sido muy muy buena por parte de la Real.